Y uno aquí años pensando que se volvieron millonarios con esa primera temporada tan exitosa, pero no amigos. Y con cosas como esas fue con las que me encontré a la hora de investigar sobre el patrimonio neto de Steve-O. Y es que con eso de que Jackass regresa a cines en septiembre con Jackass Forever, uno se hace preguntas como ¿cuánto ganó con toda la serie? o ¿en qué gastaría su dinero alguien como Steve-O? Y bueno, ya tengo respuestas para esas preguntas y les puedo adelantar que se dice que su patrimonio neto es de 2.5 millones de dólares, pero aquí entre nos yo siento que nos quisieron ver la cara y es más. Según los informes, Johnny Knoxville tiene 75 millones de dólares, por lo que no tendría mucho sentido que Steve-O tenga tan poco dinero en el banco. Pero miren, es verdad que se le pagó muy poco durante los primeros años de Jackass cuando la serie estaba en MTV. Y en Steve Will Do It, su podcast, se sinceró sobre cómo se manejó su dinero durante sus primeros años de fama. Y también estaban sus problemas de adicción que probablemente hicieron un enorme daño en sus ingresos y en la posibilidad de ahorrar algo de dinero. Y la cantidad de dinero que tuvo que gastar en sus dientes. Y si quieren conocer un poco más acerca de su lujosa vida, pues qué suerte que encontraron este video. Mi nombre es Ailed y estoy lista para hablarles de cómo hizo y en qué gasta su fortuna Steve-O. Así es que prepárense y los veré después de la intro. Ok, primero un resumen. El nombre real de Steve-O es Stephen Gilchrist Glover y nació en Londres, Inglaterra el 13 de junio. Su madre era canadiense y su padre tenía raíces inglesas y estadounidenses. Su padre trabajaba para Pepsi-Cola y cuando Steve-O tenía 6 meses se mudó con su familia a Brasil porque su padre había sido ascendido a presidente de Pepsi-Cola en Sudamérica. Durante su infancia Steve-O vivió en un montón de lugares diferentes incluidos Brasil, Venezuela, Miami, Canadá y Londres antes de que la familia finalmente se estableciera en Miami. Incluso asistió a la Universidad de Miami por un tiempo antes de abandonar la escuela debido a malas calificaciones y en lugar de estudiar una carrera decidió meterse a la escuela de payasos. Después de 3 años Steve-O trabajó profesionalmente como payaso y filmó varias acrobacias. Regularmente enviaba las cintas a Big Brother y a una revista de skate y sin saberlo la persona que las recibió fue quien se convirtió en el futuro director de Jackass, Jeff Tremaine. Tremaine vio el potencial de Steve-O y lo metió al equipo de Jackass. El programa original de MTV se lanzó en el año 2000 y duró 3 temporadas. Fue un gran éxito y Steve-O rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos. Como lo dije hace rato, sí, Steve-O era famoso, pero ganó muy poco dinero durante el éxito inicial de Jackass. Hacé 200 dólares por apelar un pecho de oro, apelar, pescar, y no sé si me pagaron por los demás. Por el lado positivo lanzó sus propios DVDs Don't Try This At Home, seguido de Don't Try This At Home 2 y 3, seguido de Early Years y Grass Misconduct durante principios de la década del 2000. Obviamente su situación financiera mejoró después de la primera temporada de Jackass y el proyecto se convertiría en un monstruo en taquilla. Un exitazo pues. La primera película recaudó casi 80 millones de dólares en todo el mundo y tuvo un presupuesto de solo 5 millones. La secuela, Jackass No. 2, recaudó casi 85 millones con un presupuesto de 11.5 y la tercera, Jackass 3D, recaudó casi 172 millones con un presupuesto de 20 millones de dólares. Y ganaron aún más con sus spin-offs incluidos Jackass Presents Bad Grandpa, Jackass 2.5 y Jackass 3.5. Se ganaron millones de dólares. Entonces, ¿por qué se estima que el patrimonio neto de Estivo es de solo 2.5 millones? Bueno, durante los primeros años de éxito, Estivo también estaba lidiando con algunos problemas de adicción muy serios. Van Margera le dijo a Maxime en 2010, Se despertaba con globos u óxido nitroso, luego bebía vodka y jugo de toronja, inhalaba una línea de special cake y luego una línea de coca y luego fumaba PSP con marihuana. En serio, cualquier cosa que se te ocurriera, él lo haría. Estaba en el camino de pura destrucción. ¡Qué fuerte! Pero Estivo no le ocultaba sus problemas a nadie e incluso aparecía en televisión extremadamente intoxicado. En 2008, el equipo de Jackass literalmente le hizo una intervención. Fue hospitalizado en el centro médico Cedars Sinai y ha estado sobrio desde entonces. Luchar contra la adicción mientras que personas externas administraban su dinero probablemente fue la razón por la que el patrimonio neto de Estivo es tan bajo. Mientras Johnny Knoxville se movió a Hollywood y tuvo papeles en Men in Black y The Dukes of Hazard, Estivo tenía que averiguar qué iba a hacer con su fama y notoriedad. En 2007 protagonizó una serie llamada Dr. Estivo, pero solo vivió una temporada. También apareció en el videojuego Tony Hawk's Underground 2 y en 2010 comenzó a hacer giras de stand-up por todo el mundo mientras publicaba una autobiografía titulada Professional Idiot a Memoir o Idiota Profesional Las Memorias. Y esto lo hizo en 2011. En los últimos años, Estivo ha estado creciendo mucho en YouTube con sus dos canales. Su canal principal tiene casi 6 millones de suscriptores y casi 400 millones de visitas. Mientras que su canal de podcast, Estivos Wild Ride, tiene 1.3 millones de suscriptores y 70 millones de visitas. Además de esto, cada video tiende a tener varios patrocinadores. El hombre ha estado creando contenido bastante interesante. De hecho, hasta se pegó a una cartelera para promocionar su sitio web. Sí, o sea, literalmente se pegó. O sea, en un billboard, en una cartelera hacia arriba, se pegó. Y además de gastar en carteleras para pegarse y promocionar su sitio web, ¿en qué más gasta su dinero, Estivo? Bueno, tiene unas propiedades realmente interesantes. Después de ensobriarse y hacer algunos cambios importantes en su vida, se quedó con una impresionante residencia contemporánea de dos niveles que cuenta con casi 235 metros cuadrados, tres dormitorios y tres baños. Y se complementa con un amplio balcón con exuberantes vistas al cañón. Si quieren conocer un poco más dónde vive y ha vivido Estivo, podría hacer un house tour del muchacho. Si eso es algo que les interesa ver, díganmelo en la parte de los comentarios y yo me encargo de hacer todo lo demás. También tiene algunas piezas bonitas dentro de su casa, las cuales ha recolectado a lo largo de los años y un buen set para ayudarlo a producir todo su contenido para YouTube. Estivo nunca ha sido un gran aficionado a los coches. No lo verán estacionado en un McLaren. Pero cuando estaba de fiesta, su elección de automóvil era un Nissan Versa, que creo que es el automóvil más barato que fabrica Nissan o uno de los más baratos. E independientemente de que no sea un super carrazo, parecía que realmente le encantaba ese auto, aunque al final ya estaba bastante tirado al traste. O pa'l perro, pues, pa' que me entiendan. Más recientemente se compró una camper van. Desde entonces, ha duplicado las vans e invertido en una furgoneta camper cada vez más grande y mejor en la que presenta su podcast Wild Ride. Este espacio tiene todo el equipo y se ve lo suficientemente elegante como para permitirle tener invitados como Demi Lovato, Mike Tyson, Post Malone, Mark Cuban. Piensen en alguien y seguro ha ido al podcast de Estivo. Y yo creo que es uno de los mejores podcasts de entrevista porque nos cuenta historias loquísimas tanto de Estivo como de sus invitados. Ha gastado dinero en sus dientes, algo que mencioné en la introducción, y también están sus tatuajes. Pero, por lo menos, uno de esos le tuvo que haber salido gratis. Al menos el que le hicieron mientras alguien manejaba ese carrito de gold. ¿Se acuerdan? En general, parece que a Estivo le está yendo bastante bien y ¿saben qué? Aquí nos da mucho gusto. Y si quieren el antes de que fueran famosos de Estivo o su house tour o algún video en algún otro integrante de Jackass, me lo pueden decir en la parte de los comentarios y yo feliz me encargo de lo demás. Por lo pronto, yo me despido. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, pues ya saben cómo hacérmelo saber. Denle mucho amor. Y también recuerden seguirnos en todas, todas, todas nuestras redes sociales oficiales. Tenemos TikTok, Facebook, Instagram. Y, o sea, la que venga también la vamos a tener. Así es que nos siguen en todas. También síganos en mi Instagram personal y díganme de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos pronto. Bye.